Hola a todos, bienvenidos a la ovación bike, la última etapa de la Vuelta de Mendoza, la etapa número 8. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, un placer saludarlos. Así empezamos la etapa. A ver si me olvidé de algo. 2023. Ah, 2023. Finaliza la Gran Vuelta de Mendoza en su 47 edición. Ya estamos ubicados y situados en la Plaza de Barrial, en Junín, donde será la apertura de la última etapa. Acá se recorrerá un circuito en dos ocasiones y ya tomaremos rumbo para lo que será el final, la culminación de esta Gran Vuelta en el departamento de Guaymayem. Vamos a repasar la general. En primer lugar está Nico Paredes, segundo lugar, Wilmer Rodríguez, tercer lugar, Kenneth Nican, cuarto lugar, Juan Pablo Dotti, quinto lugar para el colombiano, Jorge Camilo Castioblanco. Hoy puede ser una etapa que todavía está abierta. Hay muy poca diferencia en la general entre sí, solamente segundos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El minuto se pone en movimiento. Así que bueno, nos despedimos. Que comience la fiesta. Ahora, hasta la próxima. Listo, bueno, se viene la apertura de la etapa, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si esta general sigue abierta, si será el campeón Nico Paredes o si sufrirá cambios. Bueno, me encuentro acá con la persona responsable de la seguridad de la Vuelta en Mendoza y del ciclismo en Mendoza. Sergio, ¿puede ser así? El ciclismo en Mendoza, vamos a decir. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, por ahí no estoy en todas las carreras los domingos, pero bueno, hacemos los motoristas en esas carreras para tenerlos listos para el gran evento que es la Vuelta en Mendoza. ¿Cómo trabajan, cómo hacen el despliegue para lo que es esta, bueno, esta gran Vuelta que tiene Mendoza? Bueno, mirá, trabajamos en base a una guía UCI, una guía traslado UCI que se usa en Tour de Francia, Giro de Talga y Vuelta de España. Trabajamos con esa guía y bueno, como te digo, los motoristas se van haciendo durante el año en las carreras los domingos y ya los tenemos listos para la gran vuelta. Bueno, felicitaciones y bueno, gracias por el gran trabajo que estás haciendo por el ciclismo. Bueno, gracias primero a toda la policía de Mendoza, a los tránsitos municipales, a la gendarmería y a todos los que por ahí no se ven en la carrera, que están en las oficinas, en los talleres, para entregarles las motos todos los días en condiciones y todos los que colaboran, el público, ustedes que llevan la transmisión de la carrera a todo el mundo. Sergio, seguidor de Vosión Valle. Sí, todos los días, todos los días termina la etapa y luego Vosión Valle. Gracias, Sergio. Saludos para todos. Sergio Montero, subcomisario de la policía de Mendoza y encargado de la seguridad de esta gran vuelta de Mendoza. Mati, primero que nada, feliz cumpleaños, hermano. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias, la verdad que cumpliendo un sueño en el día de mi cumpleaños, la verdad, justo en la última etapa de la vuelta de Mendoza. Así que nada, ahora disfrutarla más que nunca y en la llegada me espera la familia, así que bueno, más que contento. ¿Mejor manera de festejo cumpleaños no hay como esta? No, no, creo que para todo ciclista y para todo apasionado arriba de la bici, creo que no hay mejor manera de pedir una vuelta que cumpliendo años y bueno, creo que 19 no se cumplen todos los días, así que vamos a disfrutar a lo máximo, lo mejor que se pueda de esta etapa. Gracias, Mati. Un pendex. Muchísimas gracias, sí, un pendejo al lado de todo. Listo, gracias. Vamos que ahí te llamamos a la alargada. Previo a alargar, Diego, felicitaciones, otra vuelta más para vos. Sí, sí, gracias por la felicitación y bueno, otra vueltita más que estamos guardando. ¿Cuántas sumas? Y con esta, 13. 13 vueltas, impresionante lo digo, Diego. ¿Cómo llegas para hoy? Todavía está abierta la etapa y puede ser un sprint para ustedes. Sí, sí, bien, llegamos bien, el equipo está bien, somos poquitos, pero con muchas ganas en el plano para andar bien. Diego Panela, 13 vueltas de Mendoza. ¿Vamos por una 14 o ya hacemos una pausa? No sabemos todavía, tenemos que pensarlo en el año. Dale, gracias. Y suerte. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Se puso en movimiento, señores, la última etapa de la 47 edición Vuelta de Mendoza. Nicolás Paredes, porta la malla líder. Matías Contreras, el líder de los U23. Mauricio Páez, líder de la meta de sprint. Maximiliano Preario, el mejor mendocino. Y Jonathan Agüero, el de la Municipalidad de Las Heras, porta la malla de metas sprinter. Se acerca la primer meta de sprint, pasa la caravana. Se ve la policía comandada por el subcomisario Sergio Montero. Y se viene el sprint, señores. Sprint masivo. Se acerca el sprint. Se levanta Mauricio Páez. Páez, 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 Páez. Se viene Páez. Sí señor, Mauricio Páez. Primer lugar, segundo lugar, si no me equivoco, para el colombiano Reagá. Tercer lugar, para el sanjuanino Leandro El Colo Velardes. Pasaba la meta sprint. Y se armaba una fuga de alrededor de 24 hombres. 24 hombres que se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar en conjunto. Eso generó que el CEP pusiera a sus mejores hombres de cabeza, como se lo ve a Juan Pablo Dotti, a Marco León Rodríguez, al propio líder, Nicolás Paredes, a trabajar y a tirar del pelotón. A tirar y a tirar, porque bueno, Juan Pablo Dotti no entraba en el top 3, pero estaba a muy poquita diferencia para llegar. La fuga que apretaba y ampliaba la diferencia entre ellos, Santiago Rodríguez, el Ale Durán, que trabajaba, entraba, salía, tiraba, lo seguía el Colo Velardes, Mauricio Páez. La verdad que se pusieron de acuerdo y empezaron a ampliar la diferencia y de atrás el CEP que tiraba del pelotón a más no poder. La fuga y el pelotón ya entraba en lo que era ruta 7, dejaba acceso sur y se venía la segunda emoción de la tarde, que era la meta sprint, por el punto de llegada. Primer lugar para el Colo Velarde, segundo para Mario Vejero y tercer lugar para Alejandro Durán, el de la selección mendocina. Última vuelta para la fuga, se viene última vuelta para la fuga. Última vuelta para la fuga, se ve lo de la selección mendocina trabajando de cabeza. Se viene última vuelta para el pelotón mayoritario con el CEP de cabeza. Última vuelta de cabeza, Doty, segundo, Matías Liza, tercer lugar para Marco León Rodríguez. Y se viene la última vuelta, se nos va la vuelta en Mendoza, última vuelta para el pelotón. Y veremos a ver qué pasa, si conectan o no. No llegó a conectar el pelotón y Felipe Peñalosa se adueñaba de la octava etapa de la vuelta de Mendoza y le bajaba el telón a esta gran vuelta. Segundo lugar para Santiago Rodríguez y tercer lugar para Felipe Pizarro. Bueno, Felipe, qué triunfo hermano ganar ante esta gran multitud de gente acá situada en la provincia de Mendoza. Bueno, muy contento de haber ganado esta etapa. Fue una vuelta muy dura. La buscamos todos los días con el equipo buscar una fuga, una llegada, una meta volante, una meta montaña. Hasta que hoy día nos salió y a lo grande, aquí en la capital, en Ciudad de Mendoza. Y nada, pues muy feliz me llevo esta etapa para Luján de Cuyo y para mi país, que todos los chilenos nos ven y los argentinos también y disfrutamos mucho del ciclismo. Felipe, ¿ya habías corrido o habías tenido la oportunidad de correr en Mendoza? Sí, esta es mi cuarta vuelta a Mendoza. Ya me había ganado una etapa por Wayne Mayen y nada, contento hoy día repetir y a lo grande. Con todo el público, con toda la gente, fue fantástico. Felipe, metros finales, ¿cuál fue la clave para quedarte con el sprint? Bueno, la llegada la conocía, era una llegada muy rápida, que se agarraba a mucha velocidad. Como vengo de la pista, tengo un poco más de cadencia, opté por ocupar un 54-12 y hacer el sprint sentado y eso me resultó. Fue un sprint muy largo y todos los competidores le dieron todo, todos la querían buscar, así que fue muy difícil. Así que también un aplauso para todos y nada, feliz. Felicitaciones, bueno, felicitaciones también a todo el equipo de Luján de Cuyo. Sí, felicitaciones a todo el equipo, se portaron un 7, así que muy contento y un saludo para todo Chile y para mi familia. Gracias. Gracias. Bueno, Ariel, venimos de San Juan, estamos en Mendoza, no pudimos ponernos de acuerdo nunca para charlar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, acá en la última etapa, en el último día de esta hermosa vuelta, con el team, con los chicos, disfrutando de todo esto y nada, felices, muy felices. ¿Cómo le fue? Vamos a empezar por lo deportivo, ¿cómo le fue a todo el equipo? Presentaron el equipo con las nuevas bicis que tuvieron, bueno, tuvieron un segundo puesto en un etapa, pero bueno, ¿cómo le fue en general? Sí, la verdad, ya es la segunda vez que venimos como equipo acá, pero esta vez vinimos con la organización. Nuestro equipo está conformado con todos los corredores que siguen la temporada de Mountain Bike en el año, así que era realmente para todos un desafío. Fue superado con creces, estamos entre los 10 mejores equipos de la vuelta, estamos con un corredor entre los 10 también en la general, estamos esperando en los últimos tiempos, así que bueno, muy, muy, muy contento, no podía ser mejor el resultado. Qué lástima que, bueno, que fue, se tuvo que ir a la primera fecha, de su primera fecha de Mountain Bike, porque bueno, era fiel candidato, yo le ponía muchas fichas. Fernando, hoy corrió en Comodoro Rivadavia, ganó, tenemos un objetivo UCI, ahí Panamericano, a ver si se puede repetir lo del año pasado, en medio de bronce y por qué no juega olímpico. Nuestro proyecto es amplio y bueno, se tuvo que hacer eso, pero quedamos muy contentos de poder participar acá y allá en Comodoro Rivadavia, después seguimos en el skate con el equipo de Mountain Bike. Gran incorporación de este año en el plano femenino para el Mountain Bike con Inés Gutiérrez y Chiquita Cantelme. Así es, Inés corrió hoy, bueno, ayer el Eliminator y hoy el XCO, ganó en Comodoro su primera carrera oficial con el equipo y la verdad que sí, ella en el XCO y Chiquita en todo lo que es Rally, es parte de estar cubriendo a todos, pero sobre todo apostar a esto, a lo que nosotros decimos, a un proyecto deportivo nacional con pasión y amor a la bicicleta. Ariel, gracias y felicitaciones por tu gestión que estás haciendo, no solo con el Mountain Bike, sino bueno, con la ruta e implementando la marca por todos lados. No, la verdad es un gusto, pudimos ser el sponsor de la Vuelta San Juan Internacional, también de esta vuelta, estamos muy muy contentos, agradecidos también a la marca que confió en nosotros y bueno, seguiremos trabajando. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno Willy, felicitaciones, el técnico campeón de la Vuelta de Mendoza. Bueno para vos y para todos tus seguidores, muy buenas tardes y la verdad que sí, creo que el objetivo estaba cumplido, era ganar la Vuelta, ya sea con Paredo o con Juan Pablo. Pero bueno, en realidad pudimos quedarnos con la Vuelta que era el objetivo que queríamos buscar y sobre todo era tratar de buscar esta etapa, porque sabemos que era complicada, que era la última, la de ayer sabíamos que era una etapa complicada, pero hoy tal vez hasta podía ser más complicada que la de ayer. Gran trabajo el de Nico y bueno, el de Juan ayer para salir después, bueno que habían hecho una gran, una amplia diferencia a la fuga. Bueno, la verdad que sí, creo que descontar de 10 minutos, descontar 6 minutos, 7 minutos no era fácil, creo que mucho nos favoreció la montaña, porque si hubiera sido esa diferencia en el día de hoy, con el equipo que teníamos no podíamos acortarla, era difícil, pero creo que hoy quedó que teníamos un equipo consolidado, chico, con un corredor menos que son que dos, pero pudimos coronar que era lo importante. Willy, ¿qué queda para el CEP? ¿Cómo sigue el calendario del CEP? No, creo que ahora ya paran todos los chicos, después esta Vuelta es Formosa, pero está muy lejos del 27 de abril, hay que ver qué, replantear qué es lo que sea, si se va o no, eso queda a cargo del sindicato y en base a eso esta semana, veremos la preparación para esa Vuelta que tenemos hasta en tiempo, lo que sí, estamos presentes en el Campeonato Argentino el fin de semana del 24, del 24, del 26 creo que es. Gracias Willy, bueno, nuevamente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos por estar descubriendo siempre lo que es el ciclismo en todos los ámbitos, y nada, agradecerle a toda la gente de Mendoza y Brata, está todo bien, realmente felicitar a Fernando Lanzoni que ha hecho una vuelta espectacular y que siempre tenemos la mejor con él. Gracias al sindicato de empleados públicos y a cada uno de los corredores y a José Díaz por verme la oportunidad y que yo pueda dirigir este equipo que creo que hemos hecho una buena campaña. ¿Te acordás cuando hicimos la nota con tu retiro que te dije, seguro que después vamos a charlar en muchas ocasiones? Te traje suerte, te acordás que te dije, seguro que después de esto vamos a charlar en muchas ocasiones, y hemos charlado varias veces. Bueno, la verdad que sí, creo que uno cuando tiene trayectoria trata de hacer las cosas pensando como corredor en otra función, pero siempre tratando de pensar con las estrategias como ciclista. Creo que no es fácil estar del otro lado, pero hay que tratar de ser frío y ver las cosas de otra manera para poder lograr los resultados. Así que, nada, hoy contento por el triunfo y por saber que podemos ganar una vuelta más y poder consolidar con un equipo, como te dije, chico, y que no teníamos los mejores corredores para poder afrontar esto, pero sin duda creo que lo ha demostrado que dejaron todos los chicos. Bueno, mejor dicho, no tengo palabras, estoy muy contento. Hoy salimos con esa intención, hoy se robó muy rápido, gracias a Dios no tuvimos ningún desperfecto mecánico, no tuvimos ningún inconveniente, robamos muy duro con mis compañeros y me siento muy orgulloso de ser el campeón de la Vuelta a Mendoza. Y, bueno, fue clave la etapa reina, bueno, pudieron acortar, fue impresionante lo que acortaron de atrás con la diferencia que le traía la fuga a Boya y a Juan. Sí, 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 sinceramente el día del Manzano y el día del Cristo empezamos a subir con unas diferencias muy grandes, bueno, pero gracias a Dios estamos preparados para esos grandes esfuerzos, ¿no? Y respondimos al favoritismo, ¿no? Porque si no, sí, más éramos el único equipo continental, entonces teníamos cierta presión cuando hicieron las fugas, entre comillas, nos tocábamos poner el pecho a la brisa, entonces no fue nada fácil controlar un pelotón con tanta gente, ansiedad de figurar. Sí, ayer, bueno, se vio que, bueno, trabajaron vos, trabajó Juan, se quedaron sin hombre, pero, bueno, salieron ustedes sobre el viento y a buscar la etapa. Sí, 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 sinceramente me siento muy orgulloso de estar ahí con Juan Pablo en el equipo, él ayer también, cuando quedamos los dos, sabíamos que teníamos que subir a tope, él o yo, el que más aguantara, se iba a quedar con la vuelta, ¿no? Yo no me guardé nada porque también el segundo estaba a 40 segundos, entonces tocó ir muy a fondo. Nico, ¿a quién le dedicas este gran triunfo? Bueno, primero que todo le digo ese triunfo a Dios, que es el que me tiene con vida haciendo esto que me gusta, segundo a mi familia, a mi novia que está allá en Colombia, que me tiene paciencia por acá, yo, tan lejos, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a todos los que no se siguen en el ciclismo en Colombia. Gracias, Nico, y bueno, a disfrutar este gran triunfo. Bueno, gracias. Muchas gracias por conocer a toda familia Mendoza, San Martín y San Juan. Muchas gracias por invitarme a su carrera, última carrera de bicis, la ovación 8, la última carrera de toda ovación bike. Bueno, finalizó la etapa, primer lugar para Felipe Peñalosa, segundo lugar para Santiago Rodríguez y tercer lugar para Felipe Pizarro. Termina la vuelta, termina esta gran fiesta, esta 47 edición, que quedó en manos de los del CEP San Juan. La verdad que elegí otra manera de cerrar esta vuelta, recorrimos toda la provincia. Bueno, no quiero dejar de agradecer, primero que nada, a Valentina que está atrás de cámara, a mi hijo que lo tengo acá presente, pero bueno, esta vuelta me dio la oportunidad de conocer a estas dos hermosas personas, mi amigo Juan Carlos Buzzi y la señora María. La verdad, tuvieron aciertos, errores, la pasamos bien, mal, pero bueno, siempre dicen que hay que quedarse con lo bueno. Bueno, yo con qué me quedo con estas dos personas que la verdad que pasamos una gran semana, Mari. Bueno, mucho gusto, Darío, de haberte conocido, igual que a la Valentina, bellas personas, que compartimos un montón de cosas y bueno, esperemos seguir compartiendo. Así será. Bueno, y acá tengo a esta persona que nos hizo famoso, o yo lo hice famoso, él dice que yo lo hice famoso, él creo que me hizo famoso a mí, un personaje empresario, ex ciclista y gran conocido de este mundo del ciclismo de Ruta Camp Mendoza, Juan Carlos Buzzi. Darío, si vos me has llevado a la fama a mí. Yo no era nadie hasta que no te conocía a vos. Ahora me conocen todos, Darío. Ya estamos dando notas, estamos filmando camisetas. Es una locura esto. Gracias, Darío, de haberte conocido. Juan Carlos, ¿qué te pareció la vuelta, deportivamente hablando? Muy buena. Buena, buen nivel. Un nivel competitivo, parejo. No ha sido como esta carrera más. Es que le quitaron la presunción de una vuelta, que con la vuelta se hacen las cronos. Y ahí están los coroneros que pueden ganar una vuelta, que realmente siempre ocurre lo mismo, que ganan los coroneros. Una persona que sabe. Ratifico. Para nosotros, para nosotros, familia, Valentina y quien habla, fue un placer conocer a estas personas. Compartimos mucho, vivimos grandes momentos y nos quedamos con eso. Pasó una gran vuelta que nos hizo latir, latir, palpitar. Pasó de todo. Pero bueno, nos quedamos con eso. Se viene, les voy a comentar que se viene un exclusivo, un especial de La Vuelta de Mendoza, que lo voy a hacer con dos grandes amigos, que ya los hice, ya los conocí de La Vuelta de San Juan, que es Jorge Márquez y Walter Peluso. Así que bueno, estén atentos. Vamos a repasar todo lo que dejó esta vuelta. Así que bueno, queridos amigos, será hasta la próxima. Fue un placer. Gracias por seguir a la gente de Bolivia, a la gente de Uruguay, a la gente de Chile, a la gente de Colombia. Y bueno, todo aquel que se toma un momento para vernos, cliquear, darnos me gusta, que eso nos suma muchísimo. Será hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, familia Busi. Gracias a mi negro que me hace el aguante. Gracias a Vale que está detrás de cámara. Chau. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!